Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te alabamos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Con la cruz de tus culpas cargado, exhausto de fuerza, camina tu Dios. Y al subir la pendiente le impeden, por fuera sallones, por dentro tu amor. Dulce Redentor, mi pecado es los hombros oprimen. Ya lloro mis culpas y pido perdón. Madre afligida, de pena hondo mal, que logre la gracia de nunca pecar. Que logre la gracia de nunca pecar. Madre afligida, de pena hondo mal, que logre la gracia de nunca pecar. Madre afligida, de pena hondo mal, que logre la gracia de nunca pecar. Por tus profundas llaves, crees. Por tus salivas y por tus hieles, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor. Madre afligida, de pena. CC por Antarctica Films Argentina